¿De qué manera te olvido? Sí, aparte de eso, ni pensarlo, jamás dejar Oaxaca que es la tierra que me vio nacer, que me vio crecer y que me ha visto hasta ahora llegando hasta donde he estado. Yo también le agradezco mucho a todos ustedes por estarnos siguiendo en todos lados. Muchísimas gracias. Oye, cuéntanos, ¿cuáles son tus proyectos ahorita para cerrar este 2013? ¿Qué viene por supuesto para El Pequeño Gigante? Pues tenemos nuevo disco en un nuevo programa que se llama Megabyte, es el grupo, y pues tenemos un nuevo disco de un lanzamiento que ya estarán viendo por ahí en nuestras redes sociales. ¿Cómo se va a llamar? ¿Y cuántas canciones va a tener? ¿Y qué canciones van a tener? ¿De qué género? Ahí se van a ir enterando poco a poco. Oye, ¿podrías regalarnos un gritito a la Viva México, pero con un ajúa casi casi así bien mexicano? Pues ahorita no te lo puedo dar tan duro, pero pues trato. Lo que se pueda. ¡Viva México! ¡Sí, señor! Ahí está, perfecto. Y despídete con un pedacito de una canción, ¿te parece? Algo mexicano. Bueno, pues ahorita me voy a echar una canción con el mariachi, pero bueno, les voy a adelantar un pedacito que dice... ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón. Ay, 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 señores, si hay talento en este pequeño gigante. Pues muchas gracias por las palabras, gracias por compartir con la gente de Entera TV este mensaje y por supuesto, éxito en tu carrera. Un saludo para toda la gente de Entera TV y cuídense mucho. Un beso, un abrazo y felices fiestas, Patricio. Que a diario atormenta a mi corazón.